Malditos días Rápido chicos, ponte a salvo Pero, pero ¿dónde voy? Padre, socorro ¡Maldita sea! ¡Basta! ¡Socorro! ¡Maldito! ¡Maldito seas! Padre, lo siento, yo lo intenté ¿Qué está diciendo? Dice que tienes que pagar por derramar la sangre de sus hermanos y que volverá con el resto de su clan No, no lo hará No hay tiempo para cambiar de arma, esto es lo que tengo ¡Vamos chico! Pero, ¿por qué voy contigo? Su rastro continúa por ese camino Pero padre, ¿no estaría más seguro en casa? No si pierdo el rastro, o ellos regresan mientras yo estoy lejos ¡Vamos, por aquí! Pero, tengo miedo padre Entonces, debes aprender a controlar tus emociones Hasta que yo lo encuentre, estás más seguro a mi lado ¿Por dónde se fue? No lo sé He perdido el rastro Mi ira Mi frustración Siento como crecen intentando consumirme Estos hombres bestia Invaden mi hogar Y amenazan a mi familia Solo por venganza Y su líder huye Como un cobarde Lo cazaré A él Y a todo su clan Les exprimiré la vida Con mis manos Y me bañaré En su sangre Tendré Mi venganza Por lo que ellos Padre ¿Qué haremos? Pero no Caer en el deseo de la ira Solo por venganza Ese es su camino No el mío Controlo Mi rabia No me controla Seguiremos buscando Hasta encontrarlo Mmm Eh Quizás Balas sepa dónde encontrarlo Es una anciana evidente que vive en el valle Tal vez Ella sabe algo acerca de estos hombres bestia Madre A veces Visita su chosa Y una vez Me llevo con ella Creo que recuerdo el camino Bueno De todas formas Era solo una idea Es una buena idea ¿Lo crees de verdad? Siempre me he alejado de la vieja bruja Y recuerdo que tu madre valora sus consejos Dime ¿Recuerdas el camino? Sí Eso creo O sea Sí Definitivamente sí Es por aquí El niño es blando Sin experiencia Débil e indefenso Impensable para afrontar los retos de este mundo Pero llegará el día Que tenga que valerse por sí mismo Allí Es eso Creo Donde sale el humo ¿Y estás seguro que es el hogar del avidente? Eso creo Era bastante pequeño Y yo solo fui una vez Pero... Sí, creo que sí Espera aquí, chico Hasta que compruebe que es seguro Entra libremente, gratos Aquí eres bienvenido ¿Cómo es que me conoces? ¿Y conoces mi idioma lo suficiente para hablarlo? Soy una minera Es mi vocación saber cosas Y sé muchas cosas Lo sé Todo sobre ti Gratos Asesino de glases Sé Del pasado Del que quieres Esclamar Y todos los secretos De los hombres bestias ¿Qué quieres encontrar? Continuará En el tomo 3 Y hasta aquí el vídeo Si lo has visto es porque O eres fan de Kratos O bien quieres conocerlo un poco mejor Así pues, te invito a que veas Todos los vídeos que ya he hecho Sobre este grandioso personaje Como animaciones, doblajes Y curiosidades como ¿Por qué Ares ayuda a Kratos? ¿De dónde aparece el rey bárbaro? ¿Por qué Kratos no puede morir? Y muchas preguntas más Resueltas ya En el canal Sé un buen semidios Y espartano Suscribiéndote a un canal Que de verdad Es fan de Kratos Mis 3 vídeos que te recomiendo De God of War Son Kratos vs Hulk El resumen completo De God of War Y el cómic de God of War En serio No te los puedes perder No son épicos Son Kratos ticos Son 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 Son